¿Qué es la reforma política? Queremos una consulta popular, queremos iniciativa ciudadana, queremos una alternativa para que se pueda tomar protesta por parte del Presidente de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos darle un sí a la iniciativa preferente. Pues estamos por el sí y un sí también que es fundamental. Los ciudadanos son mayores de edad, son responsables, son confiables y en materia de reelección consecutiva queremos darle la confianza a la ciudadanía para que ella nos indique el camino de si considera o no pertinente que los legisladores seamos reelectos o no. Vamos por un sí a la reforma política a plenitud. Única y exclusivamente para reformar la Constitución va a caminar con los otros partidos que usted mencionó. Entonces, si la ciudadanía la han engañado y han dicho que van a ir a la reforma política y votan en contra de ella, pues que los juzgue la ciudadanía. Yo no creo que se atrevan a eso. Ellos en el Senado por unanimidad sacaron el dictamen a favor de la reforma política. Yo espero que aquí también actúen en consecuencia. Gracias. 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 Gracias.